Pues bien, señores, vamos inmediatamente a nuestro comentario del día de hoy. ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestro vecino de Haití? La situación, el presidente y nosotros le buscamos la vuelta, pero es una situación sumamente difícil. Y yo no quiero en este momento culpar 100% al pueblo haitiano, porque me gusta ser justo. Pero sí voy a atacar a esa banda que son patrocinadas por empresarios y gente que están valiéndose de la necesidad y de la situación del pueblo haitiano para enriquecerse. Lo llamado Francis Drake de la época, lo llamado Colón, que quieren abusar de ese pueblo. ¿Usted cree que es justo que con tanto esfuerzo, con pequeños comerciantes de Haití, crucen a la República Dominicana y compren sus productos? Y después lo están esperando esa banda y esa mafia que hay en Haití para quitárselo. Y no solamente quitárselo, sino pisotearlo. Pisotearlo, debaratarle y esa gente perder, mírenlo ahí, perder su dinero. Es un atropello, es un atropello, es un abuso. No solamente por el pueblo haitiano, sino también por esos pequeños comerciantes que coyeron su celito, coyeron su dinero para venir a comprar la mercancía en la República Dominicana que no tienen que ver nada, nada tienen que ver esos pequeños comerciantes haitianos para que le hagan estas mafias, estos bandidos, estos bandoleros de ese pueblo, esta maldad. Sinceramente siento indignación y por eso esto tiene uno que pasarlo y mostrárselo al mundo de lo que está pasando real y efectivamente en Haití. Y por qué el presidente de la República, Luis Abinader, tiene que mantener sellada de militares esa frontera, porque si esa banda de mafiosos, esa banda de delincuentes, esa mafia de narcotraficantes que están dominando por encima del gobierno haitiano al pueblo de Haití, cruzan para la República Dominicana. Aquí se va el mal la de no te mené. Si es que yo quiero que el mundo, el neto, que el mundo vea y los agentes de Conérico, de Nueva York, de New Jersey, que esos infelices haitianos, ahí hay un grupo de haitianos que se están yendo para Haití, parece que le han dado informaciones de que va a haber ataques contra ellos y de manera voluntaria están retornando hacia Haití desde aquí de la República Dominicana. Pero a esos haitianos, porque nosotros tenemos que ser justos, nosotros hoy salimos en defensa de los que no tienen voz en Haití. Y esas son las gente que el presidente, esas son las gente que están haciendo el canal, esas son las gente que están atracando, esas son las gente que están metiéndose en la iglesia, esas son las gente que están abusando de ese pueblo indefenso. Porque lo vamos a decir así, porque a veces hemos venido aquí y hemos hablado de la situación del pueblo haitiano todos los días, pero esa parte ahí humana nunca la vamos a perder aquí en La Verdad Hablada. Nunca la vamos a perder. Por eso que agilicen Kenia, que agilice la OEA que estuvieron allá en la frontera en el día de hoy vigilando, que el presidente de la OEA, el presidente, la gente de la ONU, de las Naciones Unidas y de la OEA, que agilice de manera rápida y precisa la invasión a Haití para poner orden y disciplina. Porque este pueblo no aguanta más, y es la realidad, de esta partida de mafiosos y de gente que se están alimentando, que miren cómo mandan a esos delincuentes, cómo lo hay el neto, a quitarle a esos pequeños comerciantes haitianos que vinieron a comprar los productos dominicanos, sus huevos, sus salamis, para vendérselos, hacerle este abuso y este atropello, porque ellos creen que al pueblo dominicano, no, es al pueblo haitiano. Y eso tiene que andar el mundo, nosotros le hemos dado la vuelta, por eso es que yo estoy de acuerdo con el presidente Abinadel, hay que mantener sellada la frontera, porque esta banda de delincuentes es capaz de cualquier cosa, si están bien armados, llevaron armas desde Miami, muchísimas armas, tienen armas grandes y son los que gobiernan Haití, esos abusadores, miren cómo está el salame, cómo está ahí, los ajíes y todas las cosas, ellos pisoteándolas. Esta gente son un demonio, esta gente no puede ser gente que puede ser gente de Dios, son demonios, abusadores, perversos, malvados. No solamente lo digo por los comerciantes, sino que toda esa comida se la comen los haitianos, que no tienen dinero, que están comiendo hasta tierra, los pobrecitos, porque ya la República Dominicana lo vendió los productos, pero el abuso es dentro de Haití, que se está cometiendo ese abuso con el pueblo haitiano. Vamos a comerciar y vamos con ustedes a ver qué opinan con esto, si le hacemos un llamado a nivel internacional, y le hacemos un llamado al presidente, de que esa frontera se mantenga sellada, porque cada día esa banda coge más fuerza, más poderes, son alimentadas, son ahí, hasta rusos se dice, que están ahí metiendo dinero para producir ese caos y ese problema en Haití, para que venga una, un mar humano de haitiano para la República Dominicana, porque a la hora que no le dejen entrar comida, que no tengan para dónde comer, esa gente para dónde van a coger, para la República Dominicana, entonces quieren armar una matanza, quieren armar una matanza, que la República Dominicana mate más haitiano que cuando, en el 21, cuando la masacre de Trujillo, y esas cosas nosotros tenemos que pedirle, para que no sea tarde, a la nación, a Francia, Estados Unidos y Canadá, de que por favor, no en enero, no, tienen que hacerlo ya, si lo van a hacer, la invasión a Haití, para poner orden, y caerle atrás, a estos bandoleros, y a estos empresarios, que no dan la cara, que están abusando, de la necesidad, y de las problemáticas, del pueblo haitiano, vamos a comerciales, будем Picture,